hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos en la aventura en catar hoy conmigo rito de la selección argentina aquí hay unas cosas bien bonitas que también les voy a enseñar ustedes ya conocen cómo es un pifo store si no lo has visto mi vídeo está colgado en tiktok en instagram y bueno acá estamos en un día más vestidos de esta manera para seguir apoyando se juegan octavos de final cada vez más cerca de conocer a un campeón y bueno aquí siempre corre viento en esta villa y de igual manera así que bueno vamos a continuar porque el vídeo que vamos a prepararles el día de hoy es hablar un poco de cultura acá en catar las restricciones que cosas han sido ciertas otros no de hecho lo de la ropa se ha tranquilizado yo también hasta usado alguna blusita un poco más corta bueno esta vez utilicé un poquito algo con van con bandas pero en general la cultura se ha tranquilizado muchísimo y los cataristas te han recibido con todo el cariño y el amor y ayer la gente comienza a irse cada vez que una selección se elimina hay más gente con maletas así que acompáñame hoy en esta aventura vamos pues de ese viaje en taxi amigos les juro que me dormía pero súper súper mal llegamos acá al museo de catar veamos qué tal nos va se ve muy bonito desde fuera en estructura creo que esto cuesta así que voy a ir a preguntar para poder ingresar pero casi me duermo era una música terrible y un trayecto largo así que vamos y bueno amigos aquí son las completas más real que soy adicta a las cosas de la iva me encanta la iva en turbante la iva en peluche la iva en todas sus formas y encontré la scarf de ecuador así que eso fue una cosa maravillosa aquí venden un montón de cosas chéveres y bueno la cultura hay mucho japonés mucho coreano y bueno hay muchísima gente comprando cosas para méxico para bolivia para ecuador para argentina bueno hoy sacando mi modo turista estamos aquí dentro del museo amigos entendiendo cómo nace todo esto al final los cataríes terminan siendo nómadas así como vieron el estadio albaid que era como una carpa nómada representa eso mucho de lo que ellos eran entonces aquí estamos viendo un poquito de los desiertos tuvimos la oportunidad de estar en un camello así era la forma en la que ellos también se movilizaban me encantó muchísimo este cuadro y todo eso también representa mucho con el fútbol no ellos los estadios el usahil los estadios también como el albaid el altumama lo hicieron con un diseño arquitectónico que era que representa mucho a ellos con su turbante con lo que significa también su civilización entonces ha sido algo súper súper bonito mira larenza para había recuerdo haber estudiado esta historia la verdad pero miren aquí está toda la información que podemos conocer de los árabes de su travesía y cómo forman catar no que es una ciudad prácticamente nueva y que está en constante construcción y como les iba diciendo no ellos son nómadas aquí está representado tal cual como el estadio albaid miren esa es la famosa carpa que ustedes deben haber visto que el estadio albaid donde jugó albaid como lo ponen acá a ecuador tenía esta carpita que representa muchísimo como ellos se movían de un lado a otro al menos hablando de los cataríes y los árabes así que está completamente representado lo que ellos pusieron en ese hermoso estadio que lo conocimos donde ecuador jugó así que ha sido una belleza miren acá que está la historia estoy tratando de contarles lo que estoy leyendo porque lo bueno es que aquí todo está en inglés y en árabe no se puede entender y sabemos inglés no así que está bien bonito esto por los pasillos amigos y nos vemos representados acá por por la parte de nómada no alvaro catar es lo que dice acá que era como ellos prácticamente se transportaban o sea la forma en la que ellos tenían sus maletas y sus casas para transportarse rápidamente y poder extender su familia o sea ellos siempre siempre se movilizaron de un lado a otro entonces tenían que aprender a cómo ser una familia portátil literalmente mientras iban creciendo y así eran sus carpas como ellos también se iban armando miren aquí está la representación tal cual de lo del albaite que les digo o sea me encantó porque todo ya tiene sentido la verdad en este país que ha sido un tanto difícil y diferente este museo es enorme ahora vamos a hablar sobre los animales que hay en catar también aparte bueno todavía no me he informado así que disculparán si voy a decir alguna incoherencia a la gente que habla pero saben que me me llamó mucho la atención porque esto aparecía mucho también el vídeo de la canción oficial que cantó jungkook de bts imagino que debe ser muy representativo a ver aquí dice natural environments vamos amigos el inglés ajá aquí como estamos en el golfo pues prácticamente tenemos muchos animales diferentes en un ecostema que también es muy frágil no acá en catar así que vamos a ver la parte del medio ambiente de todo lo que tiene catar también en cuanto a su flora y su fauna ahora sí ya sé son tiburones también tiene el tiburón ballena que ese es amigos sí yo no soy tan conocida de la flor y la fauna mente a mí me encantan los deportes pero aquí también sabemos de cultura general ahí está está bien bonito entonces este debe ser el tiburón ballena y que le vi y que también sale en los vídeos de catar entonces debe haber muchos aquí en el golfo pérsico entonces está bonito está hermoso miren les gustó la cultura catarí con un poquito más o todo es fútbol si me metido en los estadios pero aquí también se conoce algo de lo que se tiene no seguimos explorando miren este como pasadizo del tiempo que vamos a pasar bueno acá lo que hemos entendido es que la vida en catar en sus primeros años fue muy muy complicada de hecho vivían siempre de nómadas en el desierto hasta que les cambió la vida cuando encontraron un boom de óleo y petróleo pero en general fue muy difícil y aquí estamos en la casa es súper bonito acá vamos pasando por las dunas por todo lo que ellos tenían que hacer para poder sentirse mejor seguíamos avanzando en todo lo que queríamos seguir viendo en este museo especial museo nacional de catar conocimos sobre el petróleo sobre las perlas que también es una de los de las fuentes principales que tenía catar también como fuente económica como fuente también de su cultura como ha ido expandiéndose y creciendo desde que empezaron también a tener un poco de energía de la vida en el mundo un poco más de poder adquisitivo y ha sido muy bonito poderles compartir esto que también va a estar en un reel especial en mi perfil así que los veo allá y así es como les pude contar un poquito del museo de catar acá estamos en un lugar como que fuera muy parecido como era en esa época ahí está la tent ahí está la bandera de catar a ver si la podemos enseñar así que ha sido muy muy bonito todo ahora voy a seguir recorriendo como pueden ver acá los turistas podemos grabar sin problema usar lo que nosotros queramos ha sido muy 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 respetado y aquí estamos como que un antiguo palacio así que muy bonito todo y nos veremos encontrar en la próxima locación sígueme aquí en mi vídeo siempre conocer un lugar nuevo nos llena el corazón de nuevas aventuras es un gusto poderlos compartir con ustedes así lució el museo por dentro una arquitectura espectacular y nos movilizamos a otro lugar que les cuento ahora ahora amigos acabamos de llegar a una de las mezquitas más lindas que tiene catar aquí miren precioso que pueden ver a muchas mujeres ya no si logramos entrar no creo que nos dejen filmar adentro pero está muy bonito ya les cuento bien el nombre porque es un tanto complicado pero está muy muy simpático esto que les traigo de cultura islámica esta es una de las mezquitas como les digo más famosas y luce bien bonita en este momento en catar son las 4 de la tarde pero miren que ya va a oscurecer pero está precioso es imponente nos dieron algo para ponernos vamos a ponernos no me dejan grabar con la cámara así que lo voy a grabar así en vertical aquí vemos un manio de dos experiencia amigos me acaban de dar algo de ponerme para para poder ingresar a este lugar que es bien sagrado lo bueno es que esto huele bien así que estoy en paz así lucía por dentro de la mezquita tuvimos la oportunidad de tener a un catarí que nos daba toda la información nos comentaba sobre la cultura sobre cómo es la religión también con la mujer con los niños los derechos tuvimos esta gran oportunidad de asentarnos una pequeña tertulia donde nos dio a conocer que los cataríes y los musulmanes siempre vienen siendo muy respetuosos con los extranjeros de hecho en catar pasamos momentos donde todos podíamos compartir nuestras culturas y no hubo ningún tipo de restricción aquí estábamos conversando con mexicanos con argentinos porque nos reunimos a un tour y después tuvimos que salir de la mezquita porque empezaba el momento del rezo y así se escuchaba todo así es amigos una aventura que vivimos juntos y esto es el vídeo que nos grabamos de que estábamos solitos pero así era la vista que teníamos tal es la experiencia de mezquita amigos me tocó grabarlo todo con el celular porque no me dejaban entrar la cámara por respeto y ahora he vuelto al lugar que nos hizo felices y tristes el calife estéreo donde jugué ecuador frente a países bajos de senegal hoy estaremos en un partido de octavos de final y todo sale bien en países bajos de eeuu y comento un partido en de argentina australia yo sé que el momento que vean este blog capaz sabemos los resultados pero bueno acá les quería contar una experiencia tanto cultural y ahora futbolística que es a lo que vine así que bueno vámonos logramos ingresar al estadio vimos la gran victoria de países bajos se clasificó a los cuartos de final y va a jugar con argentina así que tuvimos el honor de presenciar ese partido después de ese partido que estuvimos en el califa estoy en este momento lista en el ibc este es un lugar donde mucha gente de medios de comunicación tiene un espacio especial para poder transmitir aquí no lo transmite cualquier persona es algo muy privilegiado y de aquí les hemos llevado las emociones de los diferentes partidos para todo ecuador ya también tendrán próximamente un vídeo donde les voy a explicar todo el ibc donde también van a conocer un poquito más porque es un lugar único que sólo es para para medios de que son que tienen derechos prácticamente y que tienen la oportunidad de llevar a sus diferentes países y cadenas televisivas el mundial hasta sus hogares hasta sus oídos y demás así que estamos listos ya les voy a seguir contando gracias por acompañarme en este blog donde hemos conocido un poco de la historia de catar nos fuimos hasta una mezquita fuimos al estadio para que vean todas las cosas se puede hacer un día en catar con un poco de organización algo de dormida y algo de madrugada porque en ecuador recién son las 2 de la tarde van a ser 2 de la tarde aquí ya en catar son las 10 y cuando termina el partido ya estamos al otro día así que eso es así así es el trabajo wow chicos bueno comentamos justamente la victoria de argentina seguimos con el gorrito todo el día pues está el gorrito la verdad que me llena mucho la ilusión cuando las elecciones sudamericanas siguen avanzando gracias a la gente por ver este blog acá estoy en el ibc el próximo vídeo vamos a seguirles hablando de cómo estoy viviendo en catar cuál ha sido la villa que me ha recibido por más de 15 días y también qué significa este lugar miren aquí un sneak peek de gente de polonia gente de alemania grandes medios de comunicación aquí presentes y también la red ecuador con maite montalbo y sus compañeros así que bueno ha sido un gran día conocimos cultura fuimos también una mezquita fuimos al fútbol comentamos así es la vida acá en catar además de eso acá es casi las medianoche y seguimos despiertos porque en ecuador es la tarde y hay que seguir haciendo vídeos y más contenido gracias por estar aquí nos vamos en el próximo blog desde tohacatar me despido